Bueno, mi nombre es Cristian Aguilar, vengo del Centro de Tecnología y Innovación. Particularmente en este evento he sentido una experiencia muy buena, puesto que estoy haciendo algo de lo que me gusta compartir el conocimiento que tengo hacia las demás personas, principalmente a los niños y a los adultos, personas que están un poco alejadas de la tecnología. Hola, yo soy Quique de Centillán, soy orgullosamente del CETIN, tengo 29 años, muchos, y bueno, estamos aquí todavía en la Día Digital, estoy muy contento porque he trabajado con muchísima gente. Lo más padre que hasta el momento me ha dejado al Día Digital es poder precisamente trabajar con gente. De repente tenemos como prejuicios, pensamos que a lo mejor la gente mayor no sabe y de repente aprendemos de ella, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Manuel Ecosío y vengo a hablarles de mi experiencia de lo que ha sido al Día. Yo vengo de parte del CETIN. Y bueno, ¿qué me ha dejado al Día? Al Día ha sido para mí toda una experiencia principalmente por esta nueva forma en la que ha interactuado con el ambiente. Ha habido todo tipo de personas, desde el niño que ya sabes que le pica muy bien y casi te sorprende en las cosas que hace o las respuestas que te dan, hasta los adultos mayores o personas a veces de nuestra propiedad que conocen a grabar una computadora y que te regalan una sonrisa y que te dicen gracias por dedicarme el tiempo y gracias por enseñarme estas cosas. Sinceramente me da ese futuro de que el país pueda crecer a través de la tecnología, de que pueda replicar todos los conocimientos. Todos vienen con algo que es básico para la tecnología, que es la curiosidad. Todo el mundo tiene ganas de aprender y la curiosidad de aprender. Y es irónico porque en este estado que es mucho de tecnología, en este lugar que nos dedicamos a acercar a la gente a la tecnología, me he encontrado yo con mi lado más humano y ha sido muy padre. Ayudar a personas, a comerciantes que están iniciando en cualquier tipo de negocio a crecer por medio de internet y las redes. Eso es una gran satisfacción. Ha habido personas que nos dicen, yo jamás pensé que a lo mejor una computadora fuera tan fácil o yo le tenía miedo, decía, era una persona muy grande como para aprender, ya para qué. Compartir conocimiento a cualquier persona que lo necesite y seguir siendo solidarios con todos los mexicanos para poder seguir a él.